¡Olé, ólé, 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 ejé! ¡Jesús, Jesús! ¡Jesús, Jesús! ¡Olé, ólé, 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 évé! ¡Jesús, Jesús, Jesús! ¡Vamos buscando el equipo de el Real Madrid! Trazo largo, viene el mano a mano El remate, cruzado y gol ¡Gol! ¡Gol del Real Madrid! 23 minutos en el cronómetro Una pelota filtrada para el que destruye el juego Pero ahora lo cría para el Madrid Casemiro que domina la pelota Y cruza de Gea que lo agarra caminando Lo agarra medio camino Y nada que hacer para el arguero de Gea La pelota al fondo del arco Después de un ir y venir Donde el Manchester no pudo salir con la pelota dominada Casemiro, un poquito adelantado Remate cruzado en la pelota al fondo del arco ¡Gol del Real Madrid! ¡Gol de Casemiro! ¡Gol! En Ciudad Deportiva Bueno, apareció Casemiro Una gran pase de Dani Carvajal Pero estaba adelantado realmente Casemiro Como por medio metro Finalmente el árbitro del partido No pita nada Porque el asistente no levantó la bandera Así que al minuto 24 Casemiro hace el 1 por 0 Una gran definición, eso sí Le pegó fuerte por abajo Nunca iba a llegar David de Gea Pero me parece que la jugada está viciada por fuera de juego Existente que el árbitro finalmente no ha marcado Es el 1 por 0 para el equipo de Real Madrid Desde el comentario refrigerante Preston, 90 años cuidando tu vehículo Del Manchester United Hoy por la mañana Incluso todo esto se ha dado Con ciertos inconvenientes Ya que el Manchester tenía preparado Todo para esta temporada Viene el segundo para el Madrid Disco en el remate ¡Gol! 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 ¡Gol Real Madrid! A la altura del minuto 52 Aparece Disco Había tenido mucha libertad en el primer tiempo Y en esta segunda mitad Para no desentonar Aparece con toda la libertad Por el costado izquierdo Venga arando en diagonal Aguanta la salida del arquero de Gea Y mete un remate colocado Para meterle en el segundo poste De pierna derecha por mi interno La pelota al fondo del arco ¡Gol! 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 ¡Gol del Real Madrid! ¡Gol de Disco! ¡Gol! ¡Gol! En Ciudad Deportiva Ciudad Deportiva Capital de Pasiones Aparece una gran jugada de Isco Alarcón Ahora demuestra por qué juega en este equipo Algunas veces ha sido resistido incluso Pero hace una gran jugada Junto a Garrett Bailey Que le devuelve una pared Isco se mete sobre el área En la parte izquierda del área En la entradita le da la pelota A Garrett Bailey Y le dice Por favor devolvemela al pie Porque voy a rematar Y voy a hacer la anotación Es así como lo hace Nada que hacer para David de Gea Y el equipo de Real Madrid Hace el dos goles por cero Después de 52 minutos Ahora la tuvo el Manchester United Es el comentario refrigerante Te presto 90 años Cuidando tu vehículo Entrega ahora para Rashford Rashford con la pelota La entrega retrasada Le va a pegar al arco El Manchester A Raylo Ravas que ataca Le queda a Lukaku El remate y gol ¡Gol! ¡Gol! A la altura del minuto 61 Por fin el Manchester United Llega con claridad Todo se reduce A que Pelaini gane una pelota Y en un remate de media distancia Keylor Ravas ataca Pero da rebote Y el rebote justo puntual Para Lukaku Ahora sí No falla Lukaku ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Manchester! ¡Gol de Lukaku! ¡Gol! En Ciudad Deportiva Ciudad Deportiva Capital de pasiones Y para eso trajeron a Lukaku Para ser un cazador en el área Saca un remate desde fuera del área Nemanja Matic De pierna izquierda La pelota se le hace complicada Keylor Navas Que deja el rebote ahí Y tras el rebote Como un Como un tigre hambriento Aparece El belga Romelu Lukaku Para ser el primero Del Manchester United El marcador se ha cortado Veremos si es capaz El Manchester United De reaccionar De forma total Y poner el empate En el marcador Pero de momento Hay partidos Señoras y señores El equipo de Manchester United Ha sacado la diferencia Es el comentario Refrigerante Presto En 90 años Jugando tu vehículo El equipo del Real Madrid Cristiano Ronaldo Le va a pegar al arco Pasa la bandera Por encima de la portería No pasa nada En la jugada El balón se va despeando Le pegó muy fuerte Dice saludos A la raza chapina En Nueva Jersey En especial A Giovanni Ortiz De parte de su amigo Tiquitiqui Dice atentamente Fermín Alfredo Buena onda Fermín Gracias por la sintonía Nos vemos en El 13 de agosto Con mi Barça Clásico Dice el mensaje De WhatsApp La pelota Le llega otra vez A De Gea De Gea con el balón Sale hasta tres cuartos De cancha Señoras y señores El partido va a ser historia Ha finalizado el duelo El árbitro dice No va más Gran victoria Del Real Madrid El primer título De la temporada El Madrid Le ha ganado Dos a uno Dos goles a uno Al equipo del Manchester United Premalese el campeón El campeón De la Champions League Sobre el campeón De la Europa League De la Europa League Digo campeón De la Supercopa UEFA 2017 El Real Madrid Así es Carlos Finalmente termina Ganando el equipo De Real Madrid Por marcador De 2-1 Con las anotaciones De Casemiro Al minuto 24 Isco al minuto 52 Y Marcos Y el jugador Romelu Lukaku Que fue el que descontó Para el equipo De Manchester United El equipo de Real Madrid Gana el primer torneo El primer trofeo Digámoslo De la temporada 2017-2018 Vamos al corte comercial Con el señor Carlos Mancilla Regresamos en instantes